Ella es mi física, mi química, es única, no hay otra igual Yo muero por borde su boca y me derrito si me toca Ella es mi física, mi química, es única, no hay otra igual Yo muero por borde su boca y me derrito si me toca La noche es corta cuando ella está, ni un segundo como un año si se va Yo no respiro sin esa boca, soy adicto a la manera en que me toca Y me hace el amor a su manera Ella me hace el amor la noche entera Y me hace el amor a su manera Ella me hace el amor la noche entera Se pone sexy la ropa y me provoca Yo soy su loco y ella es mi loca Lo que le gusta yo se lo hago Después me pongo un poco vago y la tiro pa' arriba Ella se enciende, hace lo suyo y de paso me muerde, me deja la huella Como si fuera de ella, de ella Ella es mi física, mi química, es única, no hay otra igual Yo muero por borde su boca y me derrito si me toca Ella es mi física, mi química, es única, no hay otra igual Yo muero por borde su boca y me derrito si me toca Y me hace el amor a su manera Ella me hace el amor la noche entera Y me hace el amor a su manera Ella me hace el amor la noche entera Ella es mi física, mi química, es única, no hay otra igual Yo muero por borde su boca y me derrito si me toca Ella es mi física, la única, ella es mi química, no hay otra igual Es que ella es única, es especial Es que ella es única, es especial Juan Carlos Jo, la, K Vamos allá Milagro, ey, ti, shot Solo ella sabe hacerlo así Solo ella sabe hacerlo Solo ella sabe hacerlo así Como me gusta hacerlo Ey, production Solo ella sabe hacerlo así Solo ella sabe hacerlo Ultra, soy Solo ella sabe hacerlo así Como a mi me gusta hacerlo